No construyen, sino que destruyen. Desde Cúcuta, la gente protesta por una cancha de juegos que fue demolida por las autoridades. Jonathan. Mi nombre es Jonathan Mojica y les informo la situación que pasa en el barrio Comuneros de la ciudadana Juan Atalaya, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta. Lo que ustedes ven a mis espaldas son niños y padres de familia protestando porque les quitaron una cancha que hace más de 50 años era de ellos. Señores, les acaban de tumbar las ilusiones a los niños. Las canchas fueron quitadas por la Policía Nacional y por una inspectora y que sea el profesor, la persona que se encargó de formar esta cancha, quien nos cuente. Gracias. Mire, sí, esta cancha tiene más de 40 años funcionando y ahora viene la Alcaldía de Buenas a Primera y la inspectora Segunda Municipal, la doctora Virginia y la Alcaldía, el doctor César Rojas, a quitárnosla. No ha construido nada, pero sí la demolió. El servicio que prestamos son 40 niños sin recursos y discapacitados para poder jugar. En otra escuela no los recibirían porque habría que pagar. Si usted observa, están sin zapatos, sin ropa buena para poder entrenar. De una u otra forma, nosotros queremos sacarlos de la drogadicción, el alcoholismo, que no caigan a bandas criminales. Lo que quiero es el deporte. Informó el periodista Soy Yo de Caracol Noticias. Jonathan, y un parque colonizado por la inseguridad. Estamos hablando del barrio San Fernando, en Bogotá, donde los vecinos se quejan porque este ha sido invadido por delincuentes, habitantes de la calle y consumidores de droga. Aquí está la denuncia que hace Catalina Cortés. Cata. Me encuentro ubicada aquí en el parque del barrio San Fernando, en donde nosotros como comunidad nos encontramos muy preocupados por el aumento de la seguridad que ha venido presentando el sector desde hace varios meses. Como pueden ver, este parque es utilizado por diferentes instituciones educativas para recrear a sus estudiantes. Y los menores están viendo expuestos a diferentes tipos de peligros. Entre ellos, han sido víctimas de diferentes tipos de robo y constantemente son testigos de cómo indigentes, habitantes de calle, y otros jóvenes consumen sustancias alucinógenas. Entonces, como comunidad, solicitamos encarecidamente a la Policía Nacional que haga un mayor acompañamiento en este sector para que nuestros niños se puedan recrear de manera libre, segura y pacífica. Para El Periodista Soy Yo, Catalina Cortés, Noticias Caracol. Y también tenemos denuncias de inundaciones. Estas imágenes nos llegan desde Chinú, Córdoba. Las afectaciones por el invierno. El río se desbordó y las calles están buenas, así como las están viendo. Son inundadas diariamente miles de personas y vehículos se desplazan por este sector y tienen que transitar entre los ríos. La comunidad está pidiendo ayuda de las autoridades y también para que les levanten obras de contención que eviten que estos problemas se repitan. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos su video desde cualquier parte de Colombia, porque nosotros somos su canal.